Mira, lo que me gustaba del Battlefield V es que si te quitas todo el food literalmente estás en la segunda guerra mundial. tú verás tío, por eso me muerto encima son batallas que han pasado y en el sitio donde han pasado, ¿sabes? y a mí las voces de la gente me parecen algunas, me lo hacen de español, tío, no he hecho juego hasta en inglés, tío, que estoy escuchando aquí a uno de Córdoba, tío, hablando, ¿sabes? pero lo que hacen de españoles? claro, los que son de Inglaterra, pues, como si tienen juego en español, no hablan en inglés, hablan en español, y te encuentran uno de Cáceres, ¿sabes? en plan, ellos están disparando, sí, en plan, mira que... y rusos lo pusieron, pusieron un alemán, lo cual me parece raro, pero... el gato que no te hace caso, le hablas en alemán y ya te ha dejado de que estáis hablando? no, de todo, Battlefield lo cual.. No sé, tío, vaya Vaya mierda, los videojuegos La mierda de los videojuegos ha tomado por culo Antes, tío, te ilusionabas, tío Ahora, pfff, te ponen a un Go Senpai Y sé que es hasta más gusto, ¿me entiendes? A ver, yo es que como nunca he sido De... De que me emocione un Callotute o algo así, ¿sabes? No, no, si luego el Callotute ya no emociona Si es lo mismo, saca siempre lo mismo Un GTA Vale, hostia, todo el mundo Eh, el 6 Eh, eh, eh ¿Qué pasó? Muy bueno el 6, eh, con la puta canción No me la quito la cabeza Setti con melena, con físicas, con firme A ver que... A ver que pasa Me tendré que comprar una Play 5 Pa' jugarlo de salida Ay, verdad que... En el 5 Metí con... Un nuevo DLC Y un nuevo... Y... Yo, yo ya me lo... Me lo he pasado entero El DLC del 5 ¿Eh? Ah, yo no Solo pruebo el asma Porque quiero reservarlo Para esperar un poco O sea, que el DLC... Muy bueno, eh ¿Eh? Muy bueno que pusieran al... Al marroquí este de... Si Del GTA 4, eh Muy bueno el asma, eh A ver... Yo... Yo por lo que entendí... Han... Han... Se han puesto las filas de una vez Después de... Casi diez años y no haces nada Pero... ¿El qué? ¿El qué? Que... A ver... En... 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 En GTA aparte de poner el DLC... Eh... Por la parte de programación... Están buscando... Al final... El problema real... De lo que está pasando online... Porque les preocupa que les vaya a pasar en el 6 Eh... ¿Qué problema de todos? Pues... Que encontraron... Que gran parte del staff... Que está haciendo administración... De... De forma directa de los servidores... Están siendo... Eh... Los culpables... De que suceda todo eso... ¿Pero todo qué, güey? Motherfuck ¿Eh? Todo el problema... Todo el problema de los cheaters... Toda esa mierda... Ah... Ah... Pero eso... Pero eso... Esa son gran mayoría de... Todas las... No vas a hacer un enorme hueco con un patch... A ver... No te sirve... Literalmente... Arreglarlo por completo... Es que si no... Eso se les va a filtrar después... En... En el 6... Porque si tienen con esa gente... Van a seguir con la misma historia... Las cosas como son... Yo a lo online apenas no puedo jugarlo... Con gente... No puedo... Yo... Yo como son... Siempre me pongo en... 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 Por invitación... Yo creo que la última vez que jugué en público en GTA Online... He estado en Play 3... Si a mi... A ver... Yo me hice... Es que el DLC tío... Es semanal... O sea... Tienes 3 misiones semanales... Eh... Qué curioso... Pero te haces 3... Y a la semana siguiente te salen otras 3... Es que son muy fáciles tío... El enemigo nos acaba de arrebatar el control... O sea... Si pudieses hacer infinitas... Esos atracos infinitamente... A la semana... Darías un montón de millones... Pero bueno... Yo estoy esperando por el 6... ¡Enemigo localizado! A ver Estelian... Obviamente... Solamente pasa en PC porque... O sea... Te hago un spoiler... Es muy fácil... Hacer... Hacer... Trucos... O meterte en un modo de... En PC... Si... Aparte que ahí... Podría más directo... Hmm... Y por eso... Jugar en... En PC como tal... Hay veces que me... Me da cierta... Rabia y todo... Por ejemplo... No... Sé que... Sé que... No voy a poder disfrutar... Todo como me gustaría... Ahora controlamos la batalla... ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué dice... Tu mod? Ah... No... Que... Que... Está haciendo el DLC... De... De GTA... Online... Nuevo... No... Pues me mira la… No es así... Disprens... Que ya hay que lo mejor... Falta esa... No es así.... A ver... Que la he… Pute broma del mundo... Despenso... No es así... No... Despenso... Sí. Aunque de hepat... En PC... Mibet... Envojarse... Non... Metido con el tema de la piratería En Playstation Y la versión Que ya se puede Meter Código y tal de Playstation ¿Vale? El 4 No puedes entrar ni siquiera A internet No sé cómo irán en Xbox Pero en Play desde la 4 Es hiper Tenso Déjamelo ahí Es muy fácil que se te bloquee la consola Espera A ver Que es imposible Imposible no es imposible No es imposible O sea En Xbox habrá más cheetos También como en Play ¿Sabes? No tengo ni idea Pero en todas las plataformas Hay cheetos Ojo Yo no estoy hablando de cheetos Estoy hablando de modders O sea ¿Eh? Lo mismo es, ¿no? No Hacer trucos en un juego No tiene por qué Meter código En tu consola ¿Y se ha doble baja, lobo? ¿Y se ha doble baja? ¿Sin apuntar? Si es que ¿Y es de cadera? Si, si, si Húlcalo, Tuti Estás cabreado, ¿no? Por el Ghost Senpai Nada, nada Nada, nada Nada de lobo Nada de lobo Nada de lobo Pues de hecho sí Porque estoy en el equipo ruso Pues eso ¿Eh? Como tiene que ser En el equipo ruso Joder, los estaba escuchando Todo el rato Estaba tensísimo La seguridad dicen Que es mucho mejor La seguridad de PlayStation 4 Y Xbox Eh One Creo Que es Eh En general Tardaron Casi toda la generación En poder Hacer Algo O sea Para que te hagas la idea La primera versión Modern De 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 PlayStation 4 Salió cuando ya sabíamos Que iba a salir La PlayStation 5 La primera Antes de eso Obviamente Habían versiones Modeadas Porque es Obvio Solo que no estaban públicas A lo mejor No te acompas Sabes Sabes Los enemigos Se han adelantado Y ahora nos llevan Ventaja Arriba Pues una mierda Eso de que haya Mother y mierda En los juegos Que en verdad Al fin y al cabo Cuando te cabreas Pues bueno Te conviertes En uno de ellos ¿No? Pues eso Yo siempre he tenido De hecho Esa teoría Sabes De decir No lo puedo culpar No lo puedo culpar Porque literalmente Me imagino Que todo el mundo Empieza Exactamente Por ser Un frustrado ¿Sabes? Por ser un frustrado O Porque te hayas encontrado A un Mother Haya querido Luchar contra el Mother Y la única forma De luchar contra ellos Es Ser uno Porque la única forma Yo que sé La única forma De poner O quitar un Good Mother Es Siendo uno Entonces Puedes jugar Todo lo limpio Que tú quieras Pero si le pones Si Si te lo pones Aunque sea Para quitarle El Good Mother Sigue siendo lo mismo Hay que hacer Que estamos Todo el mundo De ganar Y perder Vamos perdiendo Tengo un hambre Tengo un hambre ¿Quién tiene hambre? O sea Tengo un hambre Todo el partido No 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 sé No sé Yo estoy contento Que mi jugador Infancia Se saludó ¿Cuál es tu juego Infante? El WoW ¿Ah? Se salva Hostia Hemos subido Mucho el lito Olé Me lo salvaron En dos segundos No, no Es el Chudinia Tío De ahí Vengo yo De rolear Por eso Tengo esa bateranía Tan alta Perdimos ¿No? Oye Es verdad Tío Que el nuevo Del Astur Esto Del GTA IV Son 300.000 misiones Para muy poco dinero Sí O sea Como estuve yo Haciendo El del coche Este El más caro Sí Después del Mustang El más caro El más caro